Hola gente, soy Leiser y esto es Melotomía y les traigo una noticia bastante conmovedora ya que James Hedfield en Metallica pasó por un momento bastante duro en su última presentación en la gira latinoamericana que realizaron. Esta presentación se dio en Brasil ante más de 45.000 personas y en un momento James Hedfield se dirigió al público a contarles algo bastante íntimo, algo que vino de lo más profundo de él. A él siempre se le suele ver bastante rudo, con bastante actitud en las presentaciones, en las canciones, con mucha fuerza, pero en esta ocasión él se quebró. Realmente mostró el lado más sensible que él tiene y con todas las razones. Parte de ellas, estos dos años que lo sufrimos todos, incluyendo a los artistas y que no olvidemos que también son seres humanos y Metallica es una banda que tiene ya casi 40 años de existencia, no son unos jovencitos y muchas inseguridades deben haber aparecido en esta época. Vamos a ver este video y les voy a ir traduciendo cada cosa que comente James Hedfield. Antes de continuar ya saben, suscríbanse que de esa manera me ayudan muchísimo y hacemos más grande esta comunidad. Me siento un poco inseguridad. Como, soy un hombre viejo, no puedo jugar más, toda esta mierda. Bien, ahí comenta que él antes de la gira no se sentía del todo seguro, que él siente, o bueno, sentía que estaba inseguro, y que es una persona ya bastante adulta, con bastante edad, y que bueno, todo eso le invadía la cabeza, ¿no? Él dice toda esta mierda que te suele pasar por la mente, ¿no? Y él siempre igual mostrándose rudo como él suele ser, ¿no? Pero aún así, mostrando ese lado interior que usualmente no enseña, ¿no? Tal vez en el documental que hicieron de Some Kind of Monsters, si no me equivoco, cuando estaban en la época previa al disco St. Anger, también se le vio bastante expuesto, pero bueno, en este caso estamos hablando de una banda ya que tiene alrededor de 20 años más que en aquellas épocas. No ha pasado bastante tiempo para que él se muestre así de vulnerable. Él señala a los chicos de su banda, a Lars Ulrich, a Kirk Hammett, Robert Trujillo, y dice que se dirige a ellos y les cuente esta situación, y a ellos les responden que bien, tienen todo su apoyo, ¿no? Que obviamente esos son sus hermanos, ¿no? Tantos años juntos, en especial Kirk y Lars, que bueno, son alrededor de 40 años que ya vienen girando por todo el mundo, viviendo altibajos, pérdidas de integrantes también. Lamentablemente falleció Chris Burton y en un momento también se fue Jason Mustard de la banda. Entonces han pasado por muchos cambios, también musicales. Son realmente personas en las que se pueden apoyar. Es como nuestros amigos, los amigos que tenemos nosotros cercanos desde secundario, de la universidad, que nos acompañan por toda la vida, ¿no? Hermanos realmente. Vean cómo se acercan a James, ¿no? Que obviamente se quebró. Debe ser duro, ¿no? Que tantos años estar activo y en un momento sentir que se te van un poco las fuerzas, más este tiempo de encierro. Y bien, ahí dijo que él no se siente solo y que bien, tampoco el público lo está, ¿no? Que son todos una sola familia, una gran familia de Metallica. ¿Qué buena manera de cerrar su discurso? ¿Qué buena manera de cerrar su discurso? La sensación que tuvo, ¿no? En esos momentos duros, en los que a veces estás en incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Como él comenta, él tiene ya sus años encima, muchas bandas ya se han separado, otras han hecho cambios, han fallecido muchos integrantes, otros se han ido. Realmente se está viendo que en el mundo del rock y el metal, muchas bandas ya no son lo mismo. Obviamente pasan los tiempos, llegan otros géneros, dejan de ser el foco de atención. Y lamentablemente con el tiempo, estos géneros se están volviendo de nicho. Si desean que el rock y el metal vuelvan a estar en la cima, tienen que alimentarse de nuevos oyentes o de antiguos oyentes de los géneros, pero que tengan ganas de empujar a las nuevas propuestas. Bien gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse, que de esa manera me ayudan muchísimo y hacemos más grande esta comunidad. Denle me gusta al video, compártanlo con sus amigos. Ya saben, también pueden seguirme en Instagram y en TikTok. Ahora sí, nos vemos.